Esta convocatoria de tres becarios son becarios de aproximación a la profesión. Son para las carreras de ingeniería, un becario para la carrera de ingeniería mecánica, otro para la ingeniería electricista y un tercero para la carrera de ingeniería química. Esos becarios, estos se hacen en el marco de un proyecto de promoción de ingreso, permanencia de ingreso en las carreras de ingeniería y la función que tendrían los becarios es básicamente colaborar con los departamentos de cada una de estas carreras a los fines de desarrollar material didáctico, colaborar en organizaciones de actividades con colegios secundarios, colaborar como ayudante de prácticas profesionalizantes con colegios secundarios. Es decir, va a tener básicamente una función en la cual estar en contacto básicamente entre la facultad con aquellos que quieran estar ingresando a las carreras de ingeniería y dar apoyo a las diferentes actividades que se propongan en este marco. Los requisitos que están puestos para al momento de que vayan a inscribirse es ser estudiante efectivo de la carrera a la cual se postula como becario, tener un 70% de asignaturas regulares y se valorará también toda la participación que haya tenido en actividades extracurriculares. Esos son un poco los requisitos para quienes se vengan a inscribir y la inscripción comenzaría el martes 1 de febrero al viernes 10 de febrero.